Bueno, el tema es, si nosotros terminamos, vamos a llamar al ganador. Si el ganador no contesta, van a ser 10 días corridos que vamos a volver a insistir con el ganador. Si el ganador no apareciera en esos 10 días corridos, vamos a volver a hacer el sorteo, le informaremos y todo. Pero por 10 días, por si no llega a tender en el momento, siempre atiende, pero puede pasar. Bueno, contalo de la base, porque no, digamos, como había comunicado que recibimos de que está todo bien. Sí, recibimos un comunicado que está todo perfecto, que está todo totalmente encriptado, por eso ustedes se están viendo desde hace un rato todo lo que estamos tratando para abrir con el escribano y poder hacer todo lo más transparente posible todo en el año. Claro, exacto, digamos, hemos recibido la comunicación de que está todo perfecto, que está todo en regla, que está todo en orden. Así que bueno, nosotros lo sabíamos porque habíamos sobreexagerado las medidas, porque sabíamos que había la posibilidad de que nos encontrábamos con situaciones que debieran lugar ligeramente malentendido. Bueno, está resuelto, digo, todos tranquilos, así que estamos súper contentos porque ya apareció esta comunicación y bueno, me imagino que están haciendo ahora correr el... No, voy a hacer algo así, ven que están laburando, pero yo no lo puedo tomar. No, porque es justo... ¿Quién era lo más? No, yo puedo hacer esto. De acá sí puedo tomarlo, ¿no? Sí, 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 lo que no puede tomar es la pantalla. Ahí está. Acá está Denis, nuestro programador. ¿Más de 2 millones de inscritos? Sí, 2 millones 60 mil. La verdad que es tremendo, tremendo. Nosotros cuando arrancamos con esto creíamos que llegaríamos a 500 mil a lo largo de todo el año. Bueno, y bueno, lo pasamos en la primera, ¿no? Y ahora ya hay más de 2 millones de personas. Acá, por desenfocar, perdón, disculpe, le doy el pendrive que... Y la verdad que es impresionante el éxito que tiene esta... Vio, me lees que hay otros políticos que lo están evitando, Mendoza, por ejemplo. Ah, esto es una empresa que ha puesto su mascota a acertar. Sí, está muy simpática la mascota esa. Te pusieron un pelo muy parecido al mío. De hecho, es el mío. Sí, sí, sí. De hecho, es el... Está todavía con la empresa, sí. No, yo no lo conozco, pero digamos, pero me parece que... Que también aporta al humor y desde un lado muy divertido. Así que la verdad que estamos... A mí la verdad que no me molesta, me parece... Hasta me parece muy divertido. Así que que... Tendría que firmar el requerimiento. Sí, tendría que firmar ya. Bueno, ahora voy a hablar. Antes del corteo, primeramente el requerimiento. ¿Es posible? Sí. Sí. Espera, ¿eh? ¿Me tenés cariño mientras que mete el gancho? ¿Acá? Acá. ¿Acá? No, no hace falta. Y ahora después, cuando salga el ganador, firmará. Ah, firma ahí. Ok. No sé si lo quieres aclarar o no, pero veo que a veces menos el... No, no, bueno, porque es la dieta y lo que queda, digamos, que nos liquidan de... ¿Cómo se llama? De... Traslados y todas esas cosas, o sea, no sé. Yo eso de lo que entra... Son 347.197. Sí, bueno, eso, digamos, es el acorde del mes, o sea, el mes es que, digamos, nos depositamos más o menos. Sí, pero me parece que había cosas acumuladas de la anterior. Claro. O sea, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, aviso que estamos en 11.000 personas online, ¿no? Están, digamos, presenciando esto, así que, bueno, en algún momento... A ver, voy a poner... Me pongo con ustedes. Sí, por favor. Ahí está. Planeándonos de seguir esto hasta el mitad de año porque está dando lo que recibí. Me imagino que para el mes de la guinaldo va a haber más que más. Bueno, seguramente. No, a ver, el concepto es el siguiente. Yo considero que el Estado es una organización criminal, violenta, y que se financia con una fuente coactiva de ingresos. O sea, nadie paga voluntariamente los impuestos. Son un robo. O sea, literalmente. Entonces, a mí me parece, ¿sí? Que hay que devolverle ese... En mi concepción de liberalismo, que soy un liberal libertario, ¿sí? Que creo en el autogobierno, soy anarcocapitalista, o sea, quieren ahí distintas definiciones. ¿Qué es lo que sucede? En ese contexto, yo lo que hago es devolverle la plata a la gente. Es decir, porque creo que es como que está sucio. O sea, porque si no sería cómplice del botín, ¿no? Entonces, esto estoy devolviendo. Esa es la idea principalmente. Que es una suerte... En Alemania lo catalogaron bien eso, porque hicieron la analogía con Robin Hood. Es falso esa idea de Robin Hood que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. En realidad, iba el recaudador de impuestos, le robaba los impuestos a la gente, ¿sí? Para el sheriff de Nottingham. ¿Y qué hacía Robin Hood? Le sacaba ese dinero y se lo devolvía a la gente. O sea, con lo cual esto se parece bastante a eso en términos conceptuales. Mire, usted conversaba con la gente del campo, el viernes con la gente del campo, ¿no? Y había anticipado eso de las retenciones. Que nos iban a reventar impuestos. Bueno, ahora que yo soy mago, o los de Juntos por el Cambio no lo quisieron ver, que aprobaron algo que no tiene consistencia. A ver, cuando ustedes miran el financiamiento, es la contracara del resultado fiscal. Es decir, ese financiamiento está asociado a un ejercicio presupuestario en términos fiscales. Y aparte, ¿dónde está claro que hay una suba de impuestos? Que si vos estás tomando deuda, deudas son impuestos futuros. Por lo tanto, vos estás subiendo los impuestos. Es mentira lo que dice Juntos por el Cambio. O sea, es mentira en varias cosas. Primero, técnicamente, porque los impuestos son deudas futuros. O sea, si quieren, lo hago con un ejemplo. Supongamos que no estuviéramos cobrando impuestos ni nada por el estilo. Y ustedes deciden hacer un gasto. Y ahora lo tienen que financiar. Ese incremento que es impuestos. O sea, que ese déficit fiscal implica que ustedes van a tener que pagar mañana más dinero como consecuencia de ese déficit fiscal, que son 5.000 millones de dólares adicionales. No solo eso, sino que además, ese número está como contrapartida de los números fiscales que tiene el gobierno, el cual incluye un ajustazo sobre el sector privado. Y además, como si fuera poco, para terminar demostrando que son unos tremendos inmorales, además, en este contexto que estamos al borde del abismo, ellos sobre exageran el ajuste del sector privado. Para ellos seguir con la joda. Entonces, verdaderamente, es una inmoralidad lo que están haciendo. Y en ese contexto es por eso que nosotros votamos en contra. ¿Ya estamos? Ahí. Buenísimo. ¿Tenemos ganador? No, no, estamos esperando para el sorteo. Yo sorteo. No, no, yo sorteo. Ahí va, ahí va el sorteo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? ¿Venis? ¿Listo? Venimos. Estamos en 12.000 personas sola. Tremendo, ¿no? ¿Puedo poder seguir? ¿Podemos? Bueno, ¿esperá? El ganador, la ganadora, se llama Cecilia Gabriela Agüero. Sus tres últimos números de ley son 188. Está su mail y su celular. Bueno, tenemos, ya tenemos... Cecilia Gabriela Agüero. Claro. Cecilia Agüero. Así que, bueno, ahora... ¿La primera? ¿Cómo? ¿Y llamado telefónico? Y ahora... ¿La primera mujer, eh? La primera mujer. Bueno, digamos, o sea, eso para que no digan que en este lugar no hay un lugar para las mujeres. Esta vez le tocó a una mujer. Así que, qué bueno. Bueno, son 347.000... Sí, sí, sí. Ya pasamos los 12.000 así que venimos, venimos bárbaros. Sí, bueno, estamos esperando comunicarnos con Cecilia Agüero. ¿Algo se escucha? Sí, claro. Pero claro, ¿cómo no? Le dice a la jefa que se hace. Jefe, los medios te reclaman. No, no, te has escuchado. No, no, no. Está llamando Leandro. Está llamando Leandro. Que pase al frente. No, porque primero tenemos que saber que si es una persona física, que se ha de cargar los datos. No podemos llamar a Leandro de alguna porque... Tenemos que... Sí. Porque también sabrás que... Ahora también está en la cámara. A ver, ahora saben quiénes son los que preguntan. Ya hablaste de la campaña presidencial. Ya estás arrancando... Bueno, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, es el presidente de la Cámara y como tal, digamos, o sea, tengo la relación entre un diputado y un presidente de la Cámara. Y, obviamente, que cuando me preguntan cómo veo la economía, o sea, yo les contesto a todos. Así que eso no es nada nuevo. Y, bueno, si a él le parece interesante, digamos, yo quiero cerrar el Banco Central. Así es que, bueno, quizás, digamos, se empiece a cosechar adeptos que quieran terminar definitivamente con la inflación cerrando el Banco Central. Ahora, el cierre del Banco Central implica la destrucción del edificio. Y le pregunto esto porque mucha gente también se lo pregunta. ¿O queda para museo? ¿O queda para un hotel? Es que eso es un punto excelente. Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí me parece que el Banco Central es el testimonio de la decadencia argentina. En realidad, el Banco Central ha hecho muchísimo daño. Hemos destrozado cinco signos monetarios, le quitamos 13 ceros a la moneda, le podríamos quitar dos más, vamos camino después a sacarle otro más. Por lo tanto, el punto es, la verdad que es una institución que le hace mucho daño. Y hace que cada vez que la inflación pasa al 20%, se pierde un punto 58% de crecimiento. Si eso lo corrigen en la historia monetaria argentina, implica tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Es básicamente la contracara de una política fiscal verdaderamente alocada. Y como si todo esto fuera poco, es un impuesto que le pega 25 veces más fuerte a los que menos tienen. Por lo tanto, es una máquina de daño y sacarlo sería un buen punto. Ahora, a mí me parece que debería ser además destruido el edificio y que quede en la ruina por haberle hecho tanto daño al país. Pero bueno, seguro va a aparecer alguien que diga que no, que guardarlo como patrimonio. Entonces, es una discusión. Si fuera por mí, por mi preferencia, habría que destruir el edificio y dejar los escombros. ¿Vieron cómo cuando caminan por Roma? Sí, sí. Y están todos los escombros. Bueno, exactamente. Bueno, está bien, digamos. Esa es la definición correcta. Yo soy economista matemático, ¿viste? O sea, apenas hablo español. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me parece que tiene que quedar como reflejo de ese daño que causó esa institución al país, ¿no? Así es que bueno, ese es el... Sería como las ruinas de la inflación, algo así. Exactamente, exactamente. Las ruinas de la inflación, me gustó esa, ¿eh? Es buena, te la voy a afanar. O sea, así que qué bueno. Estamos esperando, dice que en cinco minutos está la chica. Ah, bueno, María Cecilia Agüero. Sí, María Cecilia Agüero. Sí, bueno, o sea, así que en un momento... Ahora veo que... No, Cecilia Gabriela Agüero. No ponemos el nombre. Cecilia Gabriela Agüero. Exacto. Ahora, miren cómo cayó el interés en el Instagram. Ganó la plata y se me empieza a ir a los espectadores. Así que bueno, nada, hay que esperar. Estamos esperando. Estamos esperando. Vamos a ver qué... Están en una nota, quedan tantas, una más. Así que sigo con las notas, pobre Dios, o sea... ¿Cómo encontró esta...? Sobre todo el debate de la semana pasada, que fue quizás el más constructivo, donde se notó más la negociación dentro del Congreso, que obviamente se sabe un poco muy crítico de su posición, pero ¿cómo vio esta negociación de Juntos por el cambio y...? No, a mí me parece horrorosa. Me parece horrorosa porque claramente... La verdad es que lo que votó la bancada de Juntos por el Cambio no tiene gollete. O sea, al final son los que terminaron acompañando al kirchnerismo, ¿sí? Porque en el fondo, digamos, o sea, lo que están haciendo es habilitarle la tarjeta de crédito sin ponerle al reparo cómo la van a gastar. Y efectivamente eso de la lógica de un país es horroroso, o sea, entonces... Y la verdad es que eran todos eufemismos. O sea, hay discursos diciendo una cosa y después terminan votando otra. Es decir, la verdad es que hay mucho humo tribunero en la Cámara, o sea, gente que habla mucho tiempo y no dice nada, o que dice una cosa y después hace otra. Los discursos no estaban alineados con lo que después terminaban votando. Y la verdad es que lo que se nota es que ahí jugó un rol clave la negociación de los gobernadores, que metieron gobernadores y obviamente el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que saben que esto se refleja en más dinero para ellos, para gastar más. Y de cara al año que viene, que es un año electoral, digamos, por eso, digamos, juntos por el cambio, terminó aprobando eso. Parece que está, parece que está. A ver, Cecilia. Ah, ah, sí, Cecilia Gabriela. Cecilia Gabriela. Hola, sí, habla Cecilia. A ver, te voy a pasar con Javier Milei. Dale. ¿Me al tabú? ¿A ver, es al tabú? ¿Este será? Sí. No, no, este, este, este. Hola, Cecilia. Hola, Violet. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Te ganaste 347 lucas. ¿En serio? Sí, claro, sí. Digamos, o sea, somos gente agradable, pero nos llamamos para decir que le vamos a dar plata. Te ganaste el monto de la dieta que me ingresó este mes. Así es que, nada, ahora en un rato coordiná con la gente de nuestro equipo para pasarle el CBU y que te podamos ya transferir la plata como hemos hecho el sorteo anterior y ya dentro de un ratito y ya dentro de un ratito ya tenés el, como es, la plata en tu cuenta. Contanos, de dónde sos y qué vas a hacer con la plata. Eh, soy el pago, ¿ah? Es el antonio de pago. Sí, lo veo para terminar mi casa. Ah, qué bueno, qué bueno que pueda ayudarte para terminar tu casa. Bueno, qué alegría. Bueno, al fin, digamos, ahora sí la plata de los impuestos vuelve al pueblo y hacen cosas que le sirven, digamos, para que puedan mejorar, al menos en alguna cosita, las vías. Así que, bueno, me imagino que estarás contenta al respecto. Buenísimo. ¿Lo habías votado, Mirá y Cecilia? No, no puede. Estaba el pago. Vos haces preguntas capciosas. Esa es la gente de TN, ¿ves qué hacen? ¡Qué preguntas capciosas! Cecilia, ¿te habías anotado en el sorteo anterior? No. ¿Te habías anotado en el sorteo anterior? No te escucho, ahorita. ¿Quién anoté? Te anotaste el mes pasado. Sí, te anoté yo. Claro, pero ¿cuándo vendría a ser? Porque una vez que te anotás ya quedás anotado, salvo que vos quieras darte bajo. Sí. ¿Cuándo me anoté? ¿En febrero me anoté? Sí. Ah, para el anterior, claro. ¿Cómo es tu familia, Cecilia? ¿Tenés marido, hijos? No, con mi novio, con el... Igual tenemos un chico y bueno, por lo que yo no. Oh, qué bueno, qué bueno eso. Bueno. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cómo decís? No, pero pregúntenos ustedes. Vamos, Diego. Ustedes saben de este rubro. Yo siempre estoy del otro lado de la tienda. ¿Qué edad tenés, Cecilia? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 26. Bueno, está haciendo la casa con el novio. Muy bien. Bueno. Bueno. Te paso con mi hermana. No, no, esto en vivo quiero. Ah. Quiero saber, Cecilia, si podemos pasar el teléfono a los periodistas, porque obviamente me lo empiezan a pedir todos los periodistas, todos los medios. Si vos me das la autorización, yo paso tu teléfono. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Me escuché? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Gracias, Cecilia. Ya ahora, ahora me comunico con vos para hacerte la transferencia. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, eh. Chao, muy amable. Chao. Bueno, otro sorteo. Me parece que, bueno, digamos, qué alegría que ayude a una persona para que pueda terminar su casa. Así que, la verdad, que, bueno, una alegría. Ah, no hay que meter el gancho de vuelta. No, no, diputado. Me resisto a la formalidad de Ricardo. Aparte, digo, todos los que me conocen ya desde antes, así que, bueno, ahora estamos, digamos, armando todo para hacer la transferencia y, bueno. ¿Se reconoce rápido? Todavía no me lo mandó, pero quiero que muestres. Ah, la cuenta. La cuenta para que hay la cuenta. Esta es la cuenta que hay en la cuenta. Sí, sí, claro. Bueno, acá toda la gente está muy contenta porque primero lo que es de ellos se devuelve. Yo tengo que preguntar cómo es de ese tipo de... ¿Quieren ustedes grabar? Yo siento que estoy jugando con lo que prometía la gente de la campaña. Yo le dije que iba a devolverles el dinero y se lo estoy haciendo. Esto es una monto de lo que tengo pensado hacer para adelante. O sea, devolverle el poder al pueblo y que las promesas se cumplan y que empezar a devolverle el dinero que es de ellos. Y ahora, cuando nos pase la sensibilidad, ya hacemos la referencia. A ver, tienen el monto y lo que va a generar después es en cero. Van a ver que... O sea, sí, claro, obvio. Vidal dijo que el acuerdo para el fondo es una bomba. Entonces, ¿para qué lo aprobaron? O sea, por favor, que se ponga de acuerdo. O sea, ¿qué? ¿Votó a favor de plantar una bomba? Entonces, bueno, qué brillante. O sea, la verdad que podrían ser un poquito más elaborados para contestar. O al menos que conteste las preguntas y las respuestas se las arme un economista serio. Digo, al menos que alguno que entienda la restricción del presupuesto. Depende de qué versión le diga. Ah, es verdad, porque según, digamos, el momento, digamos... Cambió el acuerdo de nacimiento. Claro. Bueno, pero viste que lo bueno es que, digamos, o sea, no importa dónde viva, ella siempre va a ser tu vecina. O sea, viste, claro. Viste que siempre, digamos, o sea, no importa a dónde estaba, digamos, siempre era tu vecina. O sea, ella es que ella era de todos los barrios. Esa, orgullosamente, bonaerense, es porteña, viste. Claro, exacto. La chica, la chica, la chica, pasa, ya lo pasa, ya lo hacemos. Así que bueno. Pero bueno, nada. ¿Qué pasa con los ministerios, Javier? ¿Qué hace uno? Yo no tengo clube de más de... ¿Sí? Sí, no, pero sí, no. ¿Usted dijo que tiene los ministerios ya diseñados? Sí, cuatro tengo. Cuatro ministerios. Tengo el Ministerio de Economía, la Ciencia Exterior, o sea, Cancillería, lo que tiene que ver con desarrollo social, con lo que tiene que ver con infraestructura. ¿Y esos serían los únicos ministerios? No, 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 no. Tenés que tener defensa, tenés que tener... Ok. La idea es volver a los ocho ministerios que teníamos antes. Ocho ministerios, como cuando teníamos a Carlos Saúl, el presidente, ocho ministerios. Ocho ministerios. ¿Cuánto, digamos, o sea, es verdaderamente gente que está trabajando o gente que está disfrazada de gente que trabaja cuando en realidad son operadores políticos o cumplen otras tareas? Estoy viendo en las redes también los últimos días de gente que dice... Sí, pero lo que pasa es que si me diga el presidente no va a poder gobernante porque no va a tener diputados y no va a tener senadores. En una elección presidencial también se eligen diputados y senadores. Se supone que alguien que es elegido presidente va a tener varios diputados y un par de senadores también. Bueno, bueno, también, o sea, a ver, yo, ustedes saben cómo funciona esto. ¿Qué dijeron cuando iba a entrar a la Cámara de Diputados? Que una sola persona gritando no podía modificar nada. Miren todas las cosas que estuvieron pasando desde que asumimos los libertarios. Es decir, estamos todo el tiempo dejándolos en evidencia, o sea, y están todo el tiempo pendientes de las cosas que decimos nosotros. Por lo tanto, digamos, cuando uno está convencido de la agenda que hay que llevar adelante, digamos, uno la lleva. Y si no acompañan, o sea, seguramente el clamor de la gente los hará recamasita. ¿Pero se imagina usted como presidente con una buena cantidad de diputados y una buena cantidad de senadores? Pero obvio, claro, digamos, el fenómeno de la libertad se está esparciendo por todo el país a tasas aceleradas y eso, digamos, está reflejado en distintos estudios, así que claramente nosotros estamos confiados en que esto cada vez va a tener mayor consenso y estamos convencidos que además vamos a poder transformar la Argentina y poder reconstruirla y volver a tener un país que sea una potencia mundial. Bueno, una última informe. Gracias por hablar. Ah, claro, para que no hagan los chistes. No. Y a veces el proceso que se llama Convergencia tarda 35 años. Pero el 60% toma lugar en los primeros 15. Los primeros 10. Ok. La última de mi parte, gracias por haberme recibido otra vez. ¿Va a haber una lista, usted dice, una lista de comunalidad los liberales en los 23 distritos electorales en España? Vamos a llevar el liberalismo hasta el último rincón de la patria. Ok. Y eso está en marcha. Sí, sí, estamos trabajando fuertemente. Sí, esto digo, o sea, por eso, y también por eso nosotros tomamos el tiempo, o sea, para que, la misma forma que estamos armando los ministerios en la sombra. ¿Por qué? Porque justamente vos no podés llegar y decir, uy, me tocó y ahora qué hago. No, vos tenés que estar preparado. Es una responsabilidad muy grande y aún, digamos, cuando alguien pueda creer que es algo muy aventurado, uno tiene que tomar la responsabilidad por lo que está manifestando la gente. O sea, los números muestran que tenemos que ser responsables al respecto y no podemos, o sea, aún, digamos, o sea, aún cuando no ocurriera, también tendríamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de responsabilidad hacia la sociedad. Gracias. Está la transferencia. Acá dice, no sé si lo quieren tomar las cámaras. Sí, sí, sí. ¿Lo tomás? 347.157 pesos con 12 centavos. Ahí está. Es lo que cobró mi ley en su dieta de creer. Exacto. Después vamos a mostrar, cuando salimos a quedar. Cuando nos transferís, que nos quedó de cero la cuenta. No los traigan más a ver. ¿A tu visto no es así? Cuidado, después, después, quedó expuesto, quedó expuesto. Ahí está. Acá, mostramos. Se quedó en cero la cuenta. Perfecto. Se quedó en el lado del salario de este mes. ¿Está? Exactamente. ¿Los vemos todos? ¿Saben de dónde viene el término salario? Sí, de la sal. ¿Y saben por qué, digamos, dicen que es mala suerte cuando se trae la sal? Porque cuando ustedes pagaban, pagaban con sacos de sal. Claro, y ustedes los ponían en el piso. Y si se derramaba, implicaba menos peso y por ende perdían plata. De ahí viene la idea esa de que cuando se te cae la sal, trae mala suerte. Y después se nos llevamos en ese lugar. Volviendo al tema de la Armada, porque estamos justo con el depósito. ¿Va a requerir también la Armada? Aparte de los cuatro meses que tienes en las sombras. No, 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 hay para ver más. Para ver consenso, digo, porque ¿con qué fuerza se ve hoy negociando o hablando para poder generar consenso? No negocio la moral. No negocio la moral. Los valores son innegociables. Todos los argumentos que nosotros hacemos desde la libertad avanza tienen un fundamento moral. Fíjate, esto es muy interesante. Cuando vos votás en la Cámara, tenés por afirmativo o negativo. Y si querés abstenerte, tenés que pedir permiso y te lo tienen que autorizar. ¿Qué es lo interesante de esto? Quiere decir que está pensado para que vos lleves el debate al límite de lo moral. Y cuando vos pasas a la cuestión moral, está claro que es lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, nuestros argumentos van a seguir siendo fundamentados principalmente desde lo moral. Porque aquellos que quieran hacer otra cosa van a quedar en evidencia como ladrones en el fondo. ¿Pero quién podría acompañar con la fórmula? Si lo puede ser la verdad. No, vamos. Eso requiere tiempo. Requiere tiempo. Se habló, bueno, de Juntos por el Cambio no tenía otra cosa para hacer. ¿Qué hubieses hecho vos que votar afirmativa por el hecho de haber tomado la deuda? Es falso. Es falso. Vos podrías rechazarlo porque sabías que implícito eso tenía un ajuste. Porque sabías que implicaba tomar más deuda. Y además, si al presidente no le gusta, lo puede inventar. Es mentira el argumento de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio votó así porque así los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben más plata y pueden gastar más en política. Y sacarnos más plata nosotros para que ellos se están mejor. Esa es la realidad. Un poco lo que vos explicaste de esto de el ajuste de la política y si no que se lo lleve puesto. Exactamente. Mi argumento es ese. La economía está al borde del abismo y ellos, en lugar de, siendo eso el problema, no ajustan y sobreajustan al sector privado para seguir con la juega de la política. No, decide que no y de última que se lo lleve puesto porque en el fondo son unos inmorales y unos ladrones que quieren vivir el esfuerzo de la gente. ¿Cree que Guzmán salió fortalecido o debilitado con el acuerdo? La verdad, me parece que ya el ministro Guzmán dejó en claro que no es una persona apta para el cargo y que todo lo que hace es funcional a que los políticos le sigan robando a los argentinos de bien que se ganan el pan con el sudor de su frente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. No, por favor. Sí, 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 siempre me digo. Listo, dale, dale que lo cierro. Perdón. Digo, siempre está bueno. ¿Cuánto quedaron? No, ahora, bueno, recién había 8.000. O sea, de...